hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo que monje argo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez y se preguntarán lo que sólo se usa en el equipo y junto con los otros con cinco huevos a los 52 van a ver ya la verdad el por qué están hay cinco huevos no ya está a punto de nacer levanta unos pocos unos pocos pasos ahora estoy aquí para así y por uno de los hermanos semanales que nada más y nada menos que miguel los miércoles si estoy grabando el miércoles ayer y lo voy a subir el martes lo mismo pasa con él siguiente capítulo de formario el cual va a ser y grabé un martes pero lo voy a subir miércoles yo soy miguel por lo de miércoles encantado de conocerte toma un recuerdo tenemos el cinturón negro lo cual nos potencia los movimientos de tipo lucha lo cual le tiene muy bien para musculitos el cinturón negro potencia los ataques de lucha así como cinturón negro que se ganan los karatekas hay un objeto por aquí que me interesa cogerlo pero es que si no tengo corte sería una pérdida de tiempo poner a mi salsa prendiera corte y ni queda tengo vuelo para ir por por el usuario de meos pausa hora del colmillo hielo no me cubre del tipo eléctrico pero si me cubre del tipo planta hora de surfear estamos como en el principio solamente con mi y ni con mi pokemon inicial si no me da muchísimas experiencias que hoy paso de pelear contra más contra de luchos mágica no es que al menos vale la pena y en el 21 así que no porque no un triturar me un triturar me lo cargo de una me sigue dando una poquita experiencia pero nos estamos cruzando con un pokemon salvajes pero da igual madre vamos a derrotar vamos a llegar a arrastrarlo a arrastrarlo con sol vamos a ir al centro pokemon para la salsa no está muy tocado yo así recargaría sus puntos de poder como dije antes estamos como en el principio solo con mi inicial referencia es que no hay espacio para más porque el pokemon debía a que los ocupa en los huevos vamos por el bonguri de camino bonguri rojo vamos a ir a brasil a viajar este lugar nada más así nada menos que la ruta helada ah un viento frío luego con resbalarse caerse o quedarse helado mmmm aquí es un lugar bastante frío una ruta helada con mucho hielo por ahí parece que les sorprende el contacto con el hielo si hay mucho hielo bueno esto es sencillo vamos a ver con que como no supamos un suba gemillo a hielo vamos a suba lo bueno es que voy leveleando para así enfrentarme al siguiente gimnasio el último gimnasio de yoto no voy a decir de qué tipo es hasta llegar a la ciudad y ir al gimnasio por donde quiera que unos dos pasitos y ya me aparecen pokemon como pueden soportar como pueden soportar esos murciélagos el frío en esa ruta helada en esa ruta helada aquí hay un objeto vamos a ver si lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos la de mi voz 7 que es cascada voy a enseñarle cascada hasta que esa usa aprenda un emeo ese objeto que estaba ahí era una máquina oculta verdad? se me ha caído a mí domina ya que has ido a recogerla expresamente te la puedes quedar tiene cascada y sirve para remontar cascadas yo? o antes de ponerme a remontar cascadas tengo que comprarme unos zapatos nuevos bueno vamos aquí necesito fuerza ya estamos acá en la ruta helada en donde necesitaremos la fuerza de un pokemon y la cual ya la tenemos y es nada más nadie más y nadie menos que musculitos y nos vamos con un goldback vamos a ver si musculitos pueden hacerle mucho frente a este goldback es muy eficaz no falles no falles este tumba roca es como que falla mucho ya nos curamos si eso es acertaste el rumbo roca a ver si cae o no cae ¡Sí! ¡Caé! ¿Habrías acertado, macho? ¿O no? Tenías que fallar el tumba de rocas Vamos a ver lo fuerte que es Vamos a mover la roca Aquí debemos dar la vuelta Ahora podemos cambiar despacio Despacito Muy bien Arriba Lo calculo muy bien Para moverlos Lento pero... Bueno Cuando van a aparecer un Pokémon Un suba No retroceas ¡Eso es, macho! ¡Cerrate el tumba rocas! Listo La roca cae... La roca cae... El hueco... La roca cae... Listo... Mañana la roca cae... La roca cae... ... Notuvamos un plato... estos puzles de rocas, así que, que servís aprentes. vamos musculitos, si esta vez no falles el tumba de rocas por favor. si, acertó. ya era hora que acertaras. y listo, otra roca más que cae en el hueco y ahora nos dirigimos a donde está la otra roca, la movemos aquí listo, ahora es turno de la última. ya está en su punto. vamos a ver cuál pokemon nos encontramos, un SWAT. ah, olvidé curar a musculitos, que fail, no retrocedas, oigan, no retrocedas, vamos no falles, por favor, eso es. y listo, nivel 35. está casi del mismo nivel que salsa, y muy enfocado. voy a darle leche mumu, para que se cure. ah, por cierto, ni una cosa, que debo hacer. darle el cinturón negro a musculitos, y quitamos brazar firme, por cinturón negro. y listo, la roca ha caído, ya todas las rocas ya están en el hueco. vamos por un objeto, una más poción, lo cual puede ser muy útil para curarnos. vamos por otro puzzle de hielo, que hay que resolver. para eso están las rocas, sí, lo hemos conseguido de una. ya es tiempo de correr. no tengo golpe roca. bueno, este objeto lo puedo coger ya fuera de cámara. ah, uff, que me pasó. no me fui por la escalera. tumba roca. sí. toma. listo. listo. sí. vamos a ver, que Pokémon saldrá del huevo. un hibby. un hibby. según no es el mismo, no es el hijo de jeffrey, el hombre, el cual fue mi primer hibby. es hijo del hijo de jeffrey, es decir, nació a través de huevo que, en la cual dejó el hibby, hijo de jeffrey, del vito. igual es el hijo de jeffrey, voy a dejar sin nombre por el momento, un momento, puedo pasarme de esto, puedo pasarme de esto, voy a pasarme de él. vamos a tirarle colmillo de hielo. vamos a tirarle colmillo de hielo. ah, y ahora aquí está el objeto que podemos coger, nada menos que proteína, lo cual viene muy bien para aumentar los puntos de esfuerzo de ataque. ok. no es tiempo de fallar, la bosa. sí, un golpe de eso estaba hablando. nivel 5 nivel 6 nivel 7 listo, vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos. y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. antes de despedirme voy a enviarle saludos a harby 7 en a series de terror con un con willy y juan topo ambe muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo. un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. hasta luego. saludo. 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 ¡Suscríbete!